Yo creería que muchas personas están esperando este momento, bueno, o alguno de estos dos momentos que pueden ocurrir en los Estados Unidos más temprano que tarde. Definitivamente la salida de este señor Joe Biden es inminente, por lo tanto es muy importante que todos tengamos, no solamente en cuenta, que puede salir, bien sea por lo que está planeando el titán patriota o el señor Donald Trump o por una dolencia médica o algún tipo de trastorno mental que tiene este señor. Biden se verá forzado a renunciar, advierte un ex médico precisamente de la Casa Blanca. El especialista Ronnie Jackson mencionó como en varias ocasiones ha tenido dificultades para hablar con coherencia, como consecuencia, advierte, será obligado a dejar el cargo cuando el gabinete invoque la enmienda 25 o en su efecto él tenga que renunciar. Hemos visto ya varias veces a Joe Biden totalmente despistado, totalmente ido, ustedes lo vieron como hablaba el otro día, refiriéndose a cosas que no tiene que hablar, que están los videos en este canal, muchas cosas que ni siquiera podemos decir acá, pero Joe Biden está totalmente ido, totalmente desquiciado, dijéramoslo así, porque no saben ni qué es lo que está haciendo en la Casa Blanca y en esa ida, en ese momento de inlucidez por parte de él, está llevando a los Estados Unidos a un acaoce económico nunca antes visto. Veamos lo que está pasando en la frontera, veamos lo que está pasando con los combustibles, veamos lo que está pasando con la comida, veamos la inflación que tiene ya los Estados Unidos. Ya tiene 78 años Joe Biden, es el presidente más anciano en ocupar la Casa Blanca en la historia, según Ronnie Jackson, el médico que cuidó de sus últimos dos predecedores, Barack Obama y Donald Trump. El demócrata no terminará su mandato debido a la falta de aptitud para su puesto, es lo que dice este médico. Durante una aparición en Fox News el jueves, Jackson, este médico, le dijo al presentador Sean Hannity y al día siguiente que Biden tropezara repentinamente en su discurso y pareciera confundido mientras respondía algunas preguntas durante un cabildo abierto en CNN organizado en Cincinnati, Ohio. Eso fue lo que pasó el día 21. Jackson mencionó como en varias ocasiones Joe Biden ha tenido dificultades para hablar con coherencia. Como consecuencia advierte que podría ser obligado a dejar el cargo cuando el gabinete, es decir, el Senado, convoque la enmienda número 25 o en su defecto también le obliguen a renunciar. Creo que él, hablando de Biden, va o va a renunciar. Lo van a convencer de que renuncie a su cargo en algún momento en el futuro cercano por problemas médicos o van a tener que usar la 25ª enmienda para deshacerse de este hombre ahora mismo. Si los miembros del gabinete de Biden no están considerando la posibilidad de invocar esta enmienda, entonces este es un problema de seguridad nacional en el momento realmente lo es. Dijo Jackson a la cadena Fox Nukes, le dijo estas palabras. Entonces, Joe Biden o renuncia o lo renuncia, como decimos aquí en Colombia, una de las dos. Se tiene que ver forzado a renunciar o van a aplicar la 25ª enmienda. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.